$47,500 si necesitas dinero en 24 horas acaba de ser aprobado. Hola familia, yo le hablo mucho acerca de que ustedes pueden obtener financiamiento para su negocio para que puedan invertirlo y tengan todos los retornos que ustedes están buscando en esa inversión en su negocio. Y la mayoría de los casos, los productos financieros de los que le hablo son tarjetas de crédito de negocio a 0% de interés, que fue lo que yo utilicé para terminar la construcción de 5 unidades de renta Airbnb que tenía. Pero hay veces que muchos de ustedes necesitan el capital para mañana o incluso para ayer. Y ese es precisamente uno de los primeros problemas que tienen las tarjetas de crédito de negocio a 0%. Número uno es que tienes que hacer el proceso de aplicación y muchas veces no te aprueban al mismo día. Número dos es que toma de 7 a 10 días que la tarjeta de crédito te llegue a la casa. Y número tres es que las tarjetas de crédito de negocio en muchos lugares que ustedes quieren hacer las inversiones no se pueden utilizar y por lo tanto tienes que buscar métodos para liquidarlo. Ya yo he explicado en otros videos cómo tú puedes sacar el dinero de las tarjetas de crédito de negocio pagándote a ti, a los empleados y a los contratistas con el proceso de ADP. Pero entonces, si estás en una situación de esa que no puedes esperar 7 a 10 días o incluso más si necesitas liquidar la tarjeta, ¿qué puedes hacer? Un préstamo personal. Y en este caso, este préstamo personal se aprueba en 24, 48 horas. Tienes el dinero completo en tu cuenta de débito listo para que lo inviertas en lo que estabas buscando. Las dos desventajas que esto va a tener para que tengan los pros y los contras. Número uno es que esto no va a ser a 0%, va a tener un interés. En este caso, a este cliente le dieron 7.44. La segunda desventaja es que esto va a estar en contra de tu DTI si quieres comprar una propiedad. Pero si tú nunca has tenido un financiamiento o tienes una muy buena oportunidad y necesitas dinero lo más rápido posible, esta va a ser una buena opción. Si necesitas crédito para tu negocio, entra a negociocapital.com y agenda una consulta totalmente gratis. Se les quiere familiar. Bye bye.